La mayoría de los cadáveres de las víctimas del vuelo MH17 han sido ya evacuados del lugar del drama. Casi 200 habrían sido trasladados a la ciudad ucraniana de Donetsk, controlada por los rebeldes prorrusos en vagones de tren refrigerados. En el lugar de la tragedia quedan una veintena de bolsas con restos humanos, según un socorrista ucraniano. Tres días después de que un avión de Malaysia Airlines con 298 personas a bordo fuera supuestamente derribado por un misil en el este de Ucrania sigue reinando una gran confusión. Los inspectores de la OSCE siguen sin poder trabajar libremente. En cuanto a las cajas negras, cuyo paradero desconoce en Kiev y también las autoridades malasias, un jefe separatista ha afirmado que están en Donetsk bajo control de los rebeldes. Las críticas a la gestión de la catástrofe se multiplican, así como las acusaciones a los prorrusos y a Moscú de falsificar pruebas.